Agradezco su disposición para poderse reunir, para poder asistir a esta importante sesión donde trataremos de orientar algunos aspectos que tienen que ver con el trabajo de fin de titulación en este proyecto de investigación nacional que está dirigido a la titulación de contabilidad y auditoría. Bueno, vamos a iniciar primero con el tema. El tema que es un tema, digamos, genérico para todos, pero que tiene un poco de algunas variantes por ahí. Por ejemplo, análisis de las herramientas administrativas financieras para la toma de decisiones a corto plazo y su aplicación en la empresa de producción. Esa línea que vemos punteada, ahí tenemos que poner el nombre de la empresa. De la ciudad de, bueno, en donde está ubicada la empresa, para el año 2014. ¿De acuerdo? Es posible que durante el proceso o el trayecto del proceso se puedan hacer algunos ajustes o afines al tema, que será, digamos, el título del trabajo de fin de titulación. Pero eso por ahora no nos debe de inquietar porque lo que es esencial a desarrollar no va a cambiar. Entonces, algunas perfecciones conceptuales o delimitantes del tema que se plantea pueden aparecer en el trayecto, ¿no? Pero, insisto, eso no va a modificar lo que nosotros vamos a hacer. Es simplemente algunos ajustes conceptuales. Bien. Luego, como todo tema debe de responder a ciertos objetivos. Y en este caso podemos ver aquí en esta tabla que he diseñado para ustedes ahí, que tenemos dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Y este objetivo general y específicos deben de estar concatenados, alineados, desprendidos, referidos al tema de investigación. Nuestro objetivo general, si se fijan, dice analizar y aplicar herramientas administrativas financieras básicas, algo importante, para la toma de decisiones a corto plazo en la empresa X, aquella que les haya correspondido o aquella que ustedes hayan logrado concertar o consensuar o que les faciliten para que puedan hacer su intervención. Y luego en la parrilla de abajo tenemos tres colores ahí, porque ahí hemos puesto los objetivos específicos que están desprendidos de ese objetivo general. En la parte izquierda tenemos dos objetivos. Uno, distinguir las corrientes administrativas actuales. Y dos, examinar las herramientas administrativas financieras para la toma de decisiones a corto plazo en las empresas. Al final tengo unas siglas ahí que dice C1. ¿Qué significa C1? C1 quiere decir que esos objetivos se van a alcanzar fundamentalmente durante el desarrollo o mediante el desarrollo del capítulo 1. Luego en la parte central tenemos otro objetivo que dice realizar el diagnóstico situacional de los aspectos administrativos financieros de la empresa que nos corresponde. Y las siglas C2, pues ya se imaginan que eso fundamentalmente lo vamos a desarrollar en el capítulo 2. Y en la parte derecha tenemos el tercer objetivo específico que es implementar las herramientas administrativas financieras. Entonces, si nosotros revisamos cómo está estructurado esto, vemos que tenemos una hilación adecuada. Tenemos un tema, de ese tema desprendemos un objetivo general y ese objetivo general lo desmenuzamos que a su vez nos van a llevar a los capítulos correspondientes. Cuando nosotros hablamos de que vamos a hacer un trabajo de investigación o un trabajo de fin de titulación y tenemos un objetivo, algo que siempre, digamos, es visible o es necesario establecer son las hipótesis. ¿Por qué son importantes las hipótesis? Porque verán que son las que le dan sentido, son las que le dan significado al trabajo que vamos a desarrollar. En este caso yo he planteado en dos formas, que al final es la misma, pero tratamos de plantearlo de una manera que nos resulte fácilmente comprensible. Si las decisiones financieras de corto plazo de la empresa se fundamentan en la aplicación de herramientas administrativas financieras o si se aplican herramientas administrativas financieras, se lograrán mejores resultados en la rentabilidad operacional. ¿Qué es una hipótesis? Es un objetivo, o digamos, es la respuesta al objetivo que estamos siguiendo. Nosotros estamos asumiendo que las empresas pueden, un poco más o un poco menos, utilizar ciertas herramientas administrativas financieras para lograr sus objetivos de rentabilidad. Pero, ¿qué tanto lo están haciendo? Entonces, una parte de su trabajo va a ser que en la empresa que ustedes van a intervenir, pues identifiquen esos aspectos y luego, digamos, en la conjunción de toda la investigación, lleguemos a un objetivo final para demostrar o validar que la utilización de las herramientas que van a desarrollar sí van a contribuir a mejorar los resultados en la rentabilidad operacional. Entonces, la hipótesis es una premisa, es una afirmación, es una, que puede ser positiva o negativa, en este caso es positiva, que nos orienta hacia dónde queremos llegar y que al final debemos de comprobarlo con el trabajo que vamos a hacer. La metodología en sí del trabajo de investigación generalmente se plasma en el perfil del trabajo de titulación. En este caso, no vamos a hablar de un perfil, es, digamos, es un protocolo, un perfil de proyecto que ya está elaborado. Y la parte que continúa es el desarrollo del trabajo de investigación. Por esa razón no vamos a abordar tanto en cómo debería ser el perfil y qué debería decir, si es método deductivo o inductivo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que eso lo vamos a dejar como algo que ya está salvado o que ya está elaborado o desarrollado cuando ustedes hubiesen llevado una materia de seminario de investigación o seminario de trabajo de fin de titulación. Y nos vamos, entonces, simplemente con esos aspectos puntuales que son el tema, sus objetivos y su hipótesis, concentrar en el desarrollo del trabajo. El trabajo en sí debe de tener una estructura. Esta estructura, enseguida les voy a indicar dónde la vamos a revisar. Pero vean que en esta lámina me refiero específicamente a la estructura del cuerpo del trabajo. No me refiero ni a la caráctera, ni a la portada, la contraportada, los agradecimientos, etcétera, todas esas cosas que son aspectos formales que ya están predefinidos, sino que nos vamos a tratar de centrar, enfocar en lo que es el interior, el cuerpo en sí de lo que vamos a desarrollar. Y aquí tenemos cuatro elementos. Capítulo 1, filosofía y herramientas administrativas contemporáneas para la toma de decisiones a corto plazo. Noten ustedes que eso responde al objetivo específico 1. Objetivo 2, análisis situacional de la empresa tal. Hay que complementar ahí a qué empresa corresponde. Y noten que ese capítulo responde al objetivo específico 2. Y luego tenemos el capítulo 3, que lo hemos definido como propuesta. Herramientas administrativas financieras para la toma de decisiones de la empresa tal. Bueno, ahí es donde vamos a hacer la implementación y eso responde al objetivo específico 3. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones que notarán que no es un capítulo 4. Es una parte final y que además en la presentación de su trabajo van separado. Conclusiones es una cosa, recomendaciones es otra. Muy bien. Y antes de ir más allá, es importante que tomemos en cuenta desde ahora aspectos formales del trabajo de fin de titulación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero, el formato de presentación. ¿Dónde puedo ver cómo debo presentar mi trabajo de fin de titulación? Bueno, pues lo puede ver en el siguiente enlace que ustedes tendrán disponible. HTTP, blog, biblioteca, OTP, etcétera, todo lo que dice ahí. Ustedes deben de ingresar ahí y descargar el archivo con el cual van a revisar y van a guiarse para estructurar su trabajo. Debe de ser de esa manera, no de otra. Verán. Bueno, regreso a mi presentación y vean que aquí hay otro aspecto formal y es las normas APA. ¿Qué son las normas APA? Bueno, son unas normas que nos dicen cómo debemos citar, cómo debemos hacer referencias bibliográficas dentro de un escrito. ¿Y qué son las citas y referencias bibliográficas? Bueno, las referencias bibliográficas son todas aquellas fuentes de cualquier índole en las cuales me he basado o he tomado información para llevarla a mi trabajo y estoy haciendo uso de esos conocimientos o de esa información o de esos datos que están en esas fuentes para fortalecerle usted a mi trabajo. ¿Y qué es una cita? Bueno, una cita es una manera de anotar o de reconocer o de indicar que he tomado alguna idea o he transcrito algún texto o alguna gráfica o algunos datos de mis fuentes informativas y las he puesto en el trabajo que estoy desarrollando. Bueno, esa es una cita y vamos a ver algunos ejemplos. Muy importante, miren, muy importante que ustedes desde el principio revisen este material. Lo revisen. El primero es un video de la UTPL donde ustedes pueden ver, digamos, una aplicación en video de cómo se hace eso. El segundo es un enlace donde ustedes pueden encontrar diferentes ejemplos, formas, el manual completo de las normas APA, cómo usarlo, cómo aplicarlo en el trabajo que estoy haciendo. Y enseguida, algo que también debemos tomar en cuenta es lo siguiente. La universidad ahora cuenta con un sistema antiplagio y ahí está el enlace. Si ustedes quieren saber en qué consiste, qué dice, para qué sirve, etc., pues entremos a este enlace, Burcun, UTPL, entremos a este enlace y revisemos de qué se trata. Hay una presentación, están los objetivos, a quién va dirigido y, bueno, algunas instrucciones de cómo se utiliza. La utilización de este sistema es, digamos, está, digamos, dirigida o está facilitada a los docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, dicho esto, los aspectos formales del trabajo de fin de titulación, bueno, entonces pasemos, digamos, a lo que es el capítulo 1. Bueno, y el capítulo 1, si nosotros lo analizamos un poquito, nos damos cuenta que esencialmente ahí va a responder o vamos a dar soporte a los aspectos teóricos, conceptuales, referenciales, de lo que queremos. Este capítulo tiene dos subpuntos, el 1.1 y el 1.2 son los que he puesto en amarillo. Uno son las filosofías administrativas contemporáneas, que luego se desprenden en tres, y luego el 1.2, que es la información administrativa en la toma de decisiones a corto plazo y que tiene varios puntitos. Y luego hay un 1.3, que se nos puso en amarillo, que son herramientas financieras para la toma de decisiones. Muy bien. Bueno, en general, en general, vamos a ver algún pequeño ejemplo de cómo abordar este capítulo o cómo abordar esta información que tengo que desarrollar para crear el marco teórico conceptual del trabajo que van ustedes a desarrollar. Todos estos puntos que están ahí son teóricos conceptuales, o sea, son vistos no de un enfoque de aplicación, sino de comprensión y explicación y a dónde va dirigido su utilización conceptualmente. El término de concepto es muy importante definirlo adecuadamente por una sencilla razón. Debe de quedar claro a los lectores o usuarios del trabajo que van a desarrollar a qué me refiero con X concepto. Por ejemplo, cuando digo teoría de las restricciones, bueno, a cualquier lector le debo de explicar y le debe de quedar claro cuál es el contexto y la explicación, la definición de lo que es la teoría de las restricciones. No nos debemos delimitar, limitar, no debemos delimitarnos a simplemente hacer definiciones de diccionario. Eso no es propio de un trabajo de fin de titulación, sino que debemos ampliar en la explicación del contexto en el que se utiliza una agrupación o un descriptor como este que se llama teoría de las restricciones. Bueno, y seguramente ustedes se preguntan, ¿y dónde voy a encontrar todo eso? ¿Cómo voy a hacer todo eso? Bueno, pues verán que hay muchísimos recursos. Ustedes seguramente tienen su biblioteca personal con aquellos textos que llevaron o que utilizaron cuando siguieron la carrera, ¿no? Y luego en la web hay bastantes más recursos, pero no aquellos de Rincón del Valgo y la Wikipedia y eso, y esas cosas, ¿no? Sin embargo, sí contamos con otros recursos. Entonces, los fundamentos teóricos conceptuales y los antecedentes, ¿no? De esos conceptos, los podemos abordar nosotros si consultamos fuentes bibliográficas, ya en las bibliotecas de la universidad, en otras bibliotecas de otras universidades públicas que generalmente son de acceso libre, y en bases de datos abiertas que se encuentran en la web. En el caso de las fuentes bibliográficas, no les he puesto ahí porque, bueno, nosotros podemos hacer una búsqueda por internet sobre libros que estén relacionados con el tema o el concepto que queremos desarrollar, pero también podemos usar estos tres ejemplos, considero solamente como ejemplos, pero ahí pueden encontrar bastantes recursos. Por ejemplo, la redalic www.redalic.org. Esta es una base de datos de revistas científicas en donde se publican artículos que hablan de diferentes temas y que estos artículos sí están arbitrados, se han sido revisados por pares académicos, por lo tanto, y por eso han sido aprobados para ser publicados. Por lo tanto, lo que ustedes lean, revisen, citen, extraigan información de ahí, la lleven a su trabajo y la citen con el método APEA, es válido porque proviene de una fuente arbitrada. Lo mismo pasa con Dialnet o lo mismo puede ser con Open Access o lo mismo puede ser con otras bases de datos que ustedes pueden encontrar, si son dedicados y se ponen a buscar. O también pueden hacerlo a través del Escolar Google, que también, digamos, tiene bastantes recursos que podemos utilizar siempre y cuando provengan de fuentes reconocidas, de universidades, de profesores e investigadores, no aquellos que no están sometidos a una revisión. ¿Cuál es el propósito de las lecturas? Miren, pues tenemos algunos propósitos. Primero, que ustedes tengan comprensión y dominio de los conceptos. Por ejemplo, si yo ahorita les dijera o les preguntara, ¿qué es teoría de las restricciones? Entonces, tal vez, bueno, uno podría asociar un poco de ideas y quizás, creo que la mayoría daríamos una idea un poco vaga de lo que es, para qué se usa, para qué sirve. Quizás algunos hayan tenido experiencia en este, o hayan profundizado un poco más en este concepto y ahora ya sean capaces de dar su propia definición de lo que es la teoría de las restricciones. Pero no me basta con eso, sino que además debo de saber en qué contexto y de qué forma se utiliza. ¿Cuál es la relación que esto tiene con las empresas, con la administración financiera, etcétera? Y eso lo voy a encontrar en los artículos científicos de las fuentes que ya les puse antes. Entonces, tengo que hacer búsquedas ahí, descargar algunos artículos cuyo título, introducción, que no me parecen apropiados para lo que yo voy a desarrollar, de manera que los pueda leer, revisar, subrayar, marcar con resaltador aquellas definiciones, conceptos, explicaciones que me parecen interesantes y que me parece que me van a ser útiles para llevarlas a mi trabajo. Otro propósito de las lecturas es, precisamente, seleccionar esas citas bibliográficas, pero recuerden citar con el método APEA. Y finalmente, robustecer mi marco teórico conceptual. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, enseguida voy a poner, vamos a ver un pequeño ejemplo de a qué es uso de robustecer el marco teórico conceptual. Y finalmente, me va a ayudar a integrar las referencias bibliográficas. Cuando nosotros vamos a presentar un trabajo de fin de titulación, esperamos ver, por lo menos, por lo menos, yo espero ver, por lo menos, unas 15 referencias bibliográficas, no tres libros. Es súper complicado que de tres libros yo pueda sacar todo el desarrollo conceptual, situacional y de implementación de algo, de un trabajo de intervención de estas características. Aquí he puesto algunas pantallas también, por ejemplo, esta es de redalic.org. Y en la parte superior, por ahí, donde dice buscar, yo agrego la frase completa, teoría de las restricciones. Y le digo que me haga una búsqueda. Y entonces, esta base de datos me va a mostrar cuántos artículos están alojados ahí que hablan de lo que es la teoría de las restricciones o que está relacionado con ese concepto. Es posible que me encuentre algunos artículos como el que está en tercer lugar, que dice, hacia una nueva métrica financiera basada en la teoría de las restricciones. U otro tipo de restricciones que no se refieren al contexto de lo que nos interesa. Recordemos nuestro contexto. Es herramientas administrativas financieras para la toma de decisiones de corto plazo. Entonces, aquellos artículos que yo me vaya encontrando, que me dé la oportunidad de leer su resumen o su introducción, por simple asociación de mi objetivo general y mis objetivos específicos, puedo ir seleccionando y diciendo, bueno, este artículo lo voy a descargar o lo voy a marcar o lo voy a bajar para leerlo completo y de ahí tomar algunas cosas que pueden ser de mi interés. Entonces, también debo de tener esa capacidad de saber discriminar qué artículo me conviene y me va a servir y qué artículo no me conviene gastar tiempo en leerlo. Hay veces que necesitamos leer un poco más del resumen, un poco más de la introducción, porque a veces discrimina muy rápido y resulta que adelante, en el artículo, en la página 10, por ahí, había algo que era bien importante y que me podía haber sido muy útil. Entonces, miren, un primer sugerencia es, ustedes revisan su listado de contenidos del capítulo 1 y ese listado de contenidos, teoría de las restricciones, justo a tiempo, etcétera, hago mi lista y me pongo a buscar lecturas, ya sean libros o ya sean artículos científicos, me pongo a buscar lecturas que estén relacionadas con eso, las busco, las identifico y las archivo, por así decir. Luego me pongo a leer, es muy importante leer. Generalmente nadie somos capaces de estructurar dos renglones de una idea propia sobre algo si antes no hemos leído y nos hemos documentado apropiadamente. Mientras que no hagamos eso, pues va a ser muy difícil que nuestro trabajo pueda avanzar. Entonces, también a veces nos gana la ansiedad, ¿no? No, es que yo ya quiero estar escribiendo, ya quiero estar escribiendo, ya quiero llevar 3, 10 páginas, 20 páginas. Bueno, no, a ver, no es así el proceso, no es así. Lo primero que tengo que hacer es identificar mis fuentes bibliográficas, teóricas, conceptuales o de aplicación, revisarlas, leerlas y empezar a seleccionar. Eso es lo primero. Ahí se van a gastar ustedes un poco de tiempo, pero vale la pena, porque entonces ya han, digamos, identificado aquello que les es útil y que rápidamente lo van a poder incorporar en su trabajo. Hacerlo al contrario es correr el riesgo tremendo de que cuando lleve mi trabajo a revisión, pues el tribunal me lo cuestiona y me lo rechace porque pues no lo he hecho apropiadamente. Entonces, invertir tiempo en buscar referencias bibliográficas, en seleccionarlas, en revisarlas y en marcar aquello que me interesa, subrayarlo, etcétera, eso es algo súper valioso. Y créanme que la inversión de tiempo en este proceso se recupera después. Cuando le haces al contrario, ¿sabes qué pasa? Pues lo que pasa es que luego vienen las frustraciones, ¿no? Porque todo lo que he hecho tal vez no me sirve, ¿no? O tal vez me lo desechan o viene lleno de observaciones, referencias, digamos, comentarios de que eso está mal fundamentado, de que no... ¿Por qué? Pues porque no invertí el tiempo que es... El tiempo que es más valioso que ustedes le dedican a su trabajo de gente de titulación es integrar sus fuentes bibliográficas. Ese es el más importante. Y si lo hacen, tengan por seguro que al final van a tener un trabajo de gran calidad. Si quiero hacer al contrario y brincarme eso, tengan por seguro que al final su trabajo va a tener muchas deficiencias y por tanto está muy expuesto a ser rechazado. O a que no logren su meta de titularse en la fecha que ustedes quieren. Hay un cronograma, ¿no? Hay una fecha a la que queremos llegar. Bueno, hay que usar, utilizar el tiempo adecuadamente. Hay que optimizarlo. Optimizarlo. Y optimizarlo no significa me voy brincando estos pasos. Eso es hacer exactamente lo contrario. Aquí, por ejemplo, está otra base de datos que les sugiero, que es la de Dialnet, ¿no? Fíjense, aquí también he puesto teoría de restricciones y me aparecen ahí algunas publicaciones. A ver, ¿qué fue la teoría de las restricciones? Desarrollo e implementación de un modelo de teoría de restricciones para sincronizar operaciones en una cadena de suministro. ¿Qué les parece, están de acuerdo en que cuando nosotros vamos a hablar de costos de producción, pues algo que es muy importante en los costos de producción es la cadena de suministro. Es el proceso de entrada y salida del proceso productivo. Restricción significa en dónde se atora el asunto, ¿no? Dónde se hace un cuello de botella. Y entonces, cuando tenemos cuello de botella, eso inmediatamente lo que hace es que incrementa los costos de producción. Bueno, pero eso ustedes lo irán, ya lo sabrán, o lo irán, digamos, plantando su bosque de conocimiento en su cabeza mientras más lean y más tengan señalado su rayado. Es algo que me interesa. Y el Google académico, que por ejemplo aquí he utilizado, ya no tiene restricciones, le he cambiado, por ejemplo, la contabilidad financiera y la toma de decisiones, coma PDF. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que me mande artículos, que todos los documentos generales están en PDF, los artículos científicos, que me manden artículos científicos que en alguna parte de él hable algo sobre el papel de la contabilidad. Recuerden en el capítulo 1, por ahí dice el papel de la contabilidad financiera o la contabilidad financiera en esto, en la toma de decisiones, o en el rol de la producción, en el rol de aquello. Bueno, entonces me encuentro aquí otros elementos. Es eso lo que tengo que hacer con cada uno de los elementos que me ponen en el capítulo 1. Encontrar información, fuentes bibliográficas. Ojo con esto. Es posible que algunas lecturas que yo vaya encontrando me den respuesta en forma simultánea o me den soporte a dos o tres o cuatro subpuntos de los que están en mi capítulo 1. O sea, no necesariamente tendría que encontrarme tres o cuatro lecturas de cada uno de los subpuntos. ¿Por qué? Porque son temas que están relacionados. Entonces, si por ejemplo yo veo ese que está último de esta pantalla que dice, la contabilidad de costo, los sistemas de control de gestión y la rentabilidad empresarial. Vean, o sea, me está hablando de tres elementos que de alguna manera están relacionados con tres que están en el capítulo 1. Entonces, uno solito me está dando datos, información, conceptos de varias cosas. Entonces, tampoco digamos veamos aquello como el mundo de cosas que hay que hacer. Sino que vayamos revisando, localizando, encontrando, indexando. Les pongo algún ejemplo. Miren, vean esto. Y claro, no les voy a poner un ejemplo de lo que ustedes van a hacer para que no, digamos, no caigamos en el vicio de que como yo puse así, entonces todos supimos eso. Veamos de otro trabajo. De otro trabajo que yo he dirigido. Y este es el punto 1.2, estructura de capital. Así es el subpunto del capítulo de una tesis, ¿no? En amarillo pongo la explicación de qué es. Nosotros, cada uno de los puntos, debemos iniciar con uno o dos párrafos introductorios que sean de su propia comprensión, o sea, que sea de ustedes. Como ustedes ya han leído, por ejemplo, tres artículos que hablan de teoría de restricciones, entonces cuando yo digo teoría de restricciones, voy a empezar con un párrafo o dos, no muy extenso, de lo que en forma general he aprendido o ya comprendo de lo que es la teoría de las restricciones. Fíjate, en forma general, ¿no? Vean ahí, por ejemplo, estructura de capital. Cuando una empresa se crea o se expande, necesita capital y éste puede provenir de la deuda de capital contable. No estamos haciendo nada del otro mundo, o sea, que no, ninguno de ustedes, que cualquiera de ustedes no se vaya. Es algo general, ¿no? También explico un poco. La deuda tiene dos ventajas importantes. Primero, los intereses son deducibles de impuestos y esto disminuye el costo real. Y segundo, los acreedores reciben un rendimiento fijo. De modo que los accionistas no son obligados a compartir las utilidades si la empresa resulta exitosa. Claro, eso es muy general, ¿no? O sea, pues, decían, bueno, ¿eso es un marco teórico o no? Es un párrafo introductorio. Pero veamos, continuemos. Eso, ese párrafo introductorio, yo lo tengo, ustedes lo tienen que fortalecer con una referencia bibliográfica. Y entonces, aquí ya ingreso una cita, ¿no? Una cita. Lo que está en azul es la cita. Según Ross, Westerfield y Jordan, entre paréntesis, el año 2008, fíjense que eso responde al sistema de citas APA, ¿no? Así es como, si ustedes revisan el manual de APA, les va a decir que así se debe describir. Es una forma, porque hay varias formas, pero esa es una. Coma. Y luego está en azul y subrayado. La estructura de capital, entre paréntesis, estructura financiera de una empresa, es la mezcla específica de deuda, largo plazo y capital que utiliza la organización para financiar sus operaciones. Esa es una definición de estructura de capital, pero dicha por ciertos autores que en el año 2008 publicaron, es una versión 2008 de su texto, y ellos así es como la definen. Además, estos autores los hemos seleccionado porque son mundialmente reconocidos, ¿no? Entonces, esa es una cita, una referencia bibliográfica. ¿Y qué estoy haciendo con esa cita que estoy poniendo ahí? Estoy fortaleciendo lo que yo introduje al principio. Pero no nada más eso. Posteriormente, después de la cita, viene esa, digamos, esa descripción que está en letras blancas que dice, el administrador financiero tiene dos preocupaciones en esta área. En primer lugar, ¿cuánto debe haber prestado? Etcétera, etcétera. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? Miren, esa parte que está en blanco ya podría ser una, digamos, una conclusión o una derivación de su comprensión de ese tema. Empecé con un párrafo introductorio muy general, muy básico. Luego seguí con una fortaleza, con una referencia bibliográfica donde digo, mira, Ross y tal y tal dicen que esto es estructura de capital. Y luego de ahí, como yo ya he leído todas estructuras de capital, ya asocio mis ideas y pongo o describo algunas cosas que salen ya de mi propio intelecto, ¿no? De mi propia comprensión y utilización de ese concepto. No me quedo simplemente con ese autor porque tengo que fortalecer. Continúo. Y en el siguiente párrafo cito otros autores que hablan de lo mismo. Por su parte, Irhart y Brinkham, 2006, afirman que la estructura de capital es la combinación de capital y deuda que todas las empresas necesitan para apoyar las ventas. Entonces, vean que yo empecé hablando de un temita de estructura de capital con una pequeña introducción. Luego fortalecí con una definición de autores reconocidos. Y después de la cita de esos autores, puse una concepción mía, una comprensión mía. Luego me pasé otro párrafo y cito otros autores que hablan de lo mismo. Y después de su cita, también en letras blancas, pongo algo que yo derivo de ahí. La mayor parte de las compañías procuran que su mezcla de financiamiento se mantenga dentro de cierto nivel de una estructura óptima de capital. Entonces, eso es construir un marco teórico conceptual y referencial. Eso es. Y vean, tampoco tenemos que hacer las grandes cosas. Con eso, poco más, poco menos, según las fuentes que yo consulto, estoy hablando de un punto o de una definición o de un marco conceptual que me diga que es estructura de capital, ¿no? Y que trato que quede claro qué es una estructura de capital. Y finalmente, abordo un cuarto párrafo en este caso, donde hago una conclusión global de aquellas citas y conjeturas que fui haciendo, termino con una conclusión global de eso. Pero, ojo, yo no es que en el trabajo le voy a poner conclusión. No, eso no se pone. Simplemente estoy escribiendo. Estoy en el punto 1.1.2 y tengo una serie de párrafos ahí estructurados, ¿no? Y en el último párrafo de ese apartado, tengo mi conclusión global de ese temita. Por lo tanto, los autores citados anteriormente coinciden en que la estructura de capital busca una combinación entre apelancamiento o deuda a largo plazo y capital que le permita a cualquier compañía financiarse de tal manera que puede llevar a cabo sus operaciones. Miren, esa conclusión global, si ustedes después revisan con calma, se van a dar cuenta que simplemente es enlazar las dos referencias bibliográficas o citas bibliográficas que puse de los dos autores. Simplemente las enlazo y llego a una conclusión porque se refieren a lo mismo. Entonces, trato de, digamos, de contextualizarlas, de, digamos, de alguna manera desarrollar un texto desde mi propia asociación de ideas de lo que yo puse y comprendí en las citas bibliográficas. Y ahí tengo un punto. Puede ser más extenso, puede ser menos extenso, dependiendo de las necesidades del concepto. Porque habrá conceptos que necesitan mayor explicación y mayores referencias y habrá otros que requieren de menos. Pero lo que hemos hecho simplemente es, digamos, desarrollar un punto, en un trabajo, en fin de titulación, de un, de una parte, digamos, teórica, conceptual. Muy bien. Ahora, como hemos hablado de citas y de referencias bibliográficas, algo que es súper importante que vaya siendo desde el principio es crear las referencias bibliográficas. Vamos a asumir que todos vamos a empezar a escribir el trabajo, en fin de titulación, en el Word, que es, digamos, una herramienta de Office. Es la más común, la más cotidiana, la más comercial y casi todo el mundo la tiene, ¿no? Si alguien no la tiene, pues, a lo mejor vale la pena conseguirla. Y, este, o si alguien tiene otra, pero que me ayuda a cumplir con estas funciones, bueno, pues, no hay ningún problema, ¿no? Ahí tengo un enlace. Entonces, ese que ven arriba, este, subrayado, ese enlace, es un tutorial de Office, donde nos dice cómo crear una bibliografía o una lista de referencias bibliográficas en el documento de Word, donde ustedes están escribiendo su trabajo de fin de titulación. Y ahí hay un circulito, el circulito que está debajo del subrayado, donde hay una pestañita del menú de Word que dice referencias, y luego nos aparece esa interfaz, ¿no? Bueno, lo ideal o lo de recomendación es que ustedes entren a ese enlace y también aprendan desde el principio cómo van a ir construyendo sus referencias bibliográficas. Cada vez que ustedes identifiquen un artículo o un libro y ya lo han marcado como de su interés para fortalecer su trabajo, lo que deberían de hacer de inmediato es entrar a su archivo de Word, ¿no? Y registrar la referencia bibliográfica. Registrarla. ¿Cómo? Bueno, pues, como el tutorial les va a indicar. Yo aquí no les, no vamos a hacer un, que no es, les parece lo que hace, pero, pero está allí, ¿no? Es una recomendación súper importante. Dominen esa parte. Cuando ustedes lo hacen dos, tres veces, ya aprenden cómo se hace y ya saben lo fácil que es y que además eso les va a ayudar muchísimo porque después, al final, cuando tengan su trabajo por último, ya no tienen que escribir en la parte donde va las referencias bibliográficas, ya no tienen que escribirla. Le van a pedir al Word que la inserte donde ustedes quieran que aparezca las referencias bibliográficas. ¿Y cómo la va a hacer? La va a hacer en formato APA. ¿Por qué? Porque el tutorial les va a indicar cómo ir registrando en formato APA y eso les va a simplificar muchísimo, ¿no? Les va a ayudar muchísimo. O sea, hacer eso, ¿saben qué es un trabajito? Eso después, uno estarlo haciendo manualmente, agregar el autor, el año, el título y todo eso. No. Bueno, agregámoslo en esa herramienta que nos da el Word, hagámoslo de esa manera y simplifiquémonos la vida. Que eso después van a ver que, así que bueno que hice de esa manera porque así resulta más fácil y más rápido terminar nuestros trabajos. Bueno, continuando aquí con el capítulo 2, esto es, digamos, el análisis institucional de la empresa tal. Ahí le tenemos que complementar. Y luego tenemos un punto 2.1 que dice filosofía institucional y ese se agrega en 2.1.1 y punto 2. Y entonces aquí me viene aquella pregunta que ustedes me decían. ¿Tengo que poner algo en el 2.1 o solo el 2.1.1 y el 2.1.2? Fíjense en lo siguiente. En el apartado 2.1 habla de filosofía institucional, ¿verdad? Así de eso habla. Ustedes pueden seguir el criterio de desarrollar un pequeño párrafo del 2.1 donde trate de explicar qué es lo que comprende la filosofía institucional, a qué se refiere con eso. No muy abundante en todo caso. ¿Por qué? Porque ese párrafo que ustedes, explicativo, que ustedes pongan de lo que es filosofía institucional, después se va a desagregar en los otros dos puntos, ¿no? Se va a desagregar en antecedentes institucionales como una manera de comprender por qué la empresa ha definido tal misión, tal visión y tales objetivos. Entonces, cuando vayamos nosotros a desarrollar antecedentes institucionales, bueno, nos estamos refiriendo a la empresa. Y entonces aquí no nos vamos a referir a un marco teórico conceptual. ¿Qué es un antecedente? No. Aquí nos vamos a referir, digamos, a hechos reales, verídicos, documentados que tengamos de la empresa. ¿Cuándo nació? ¿Por qué nació? ¿Quién la fundó? ¿Cómo ha evolucionado? Etcétera. O sea, elementos que sean contundentes, que nos permitan ubicar suficientemente la historia de la empresa. Y luego, cuando pasemos al 2.1.2, misión, visión y objetivos, que eso, digamos, es un tema que desprende más bien de planeación estratégica, ¿no? Y que, digamos, la planeación estratégica está dentro de esa esfera grandota de lo que es una filosofía institucional. Bueno, ahí sí nos convendría, nos valdría la pena, seguir el ejemplo que pusimos del capítulo 1, de primero agregar algunas definiciones conceptuales de lo que es misión, visión y objetivos, y no entrar directamente a decir, a ver, 2.1.2, misión, y pongo misión, dos puntos, y escribo la misión de la empresa. Visión, dos puntos, y escribo la visión. Objetivos. O sea, a veces, cuando hacemos eso, eso, ¿saben lo que pasa? Lo que pasa es que eso es simplemente tomar, digamos, los enunciados que la empresa tiene y agregarlos ahí. Y eso no es muy suficiente cuando estamos hablando de un trabajo de investigación. Pues, ¿cuál es la sugerencia? 2.1.2, desarrolle un pequeño párrafo introductorio de lo que significan esos conceptos, y luego ponga el concepto de la empresa. O sea, la misión que la empresa tiene desarrollada, bueno, pues la pongo ahí. Y esto debe de responder a esa descripción o definición que yo escribí antes. Lo mismo hago con la visión y lo mismo hago con los objetivos. De ahí nos pasamos a un punto 2.2, estructura administrativa y funcional. Y entonces, cuando llegamos al 2.2, decimos, bueno, ¿y qué es esto de estructura administrativa y funcional? Y bueno, se nos ocurre que vamos a agregar ahí el organigrama de la empresa. Y no hacemos más nada, simplemente pegamos el organigrama ahí. Bueno, pues eso tampoco. O sea, ¿no? Antes de poner una estructura administrativa, primero explico qué es una estructura administrativa. O sea, conceptualmente, con un fundamento o un referente bibliográfico de preferencia, ¿no? Bueno, sé, para Porter, para Arenas, para el autor que ustedes hayan conseguido, la estructura administrativa tiene como objetivo, propósito, etcétera, etcétera, y desarrolla ahí. La empresa tal, en tal sentido la empresa intervenida o la empresa que están citando ahí, ha definido el siguiente tipo de estructura administrativa. Y entonces, bueno, pues ya ustedes agregan la figura ahí. Y ya que agregan la figura de la estructura organizativa o el organigrama, en un siguiente párrafo, entonces trato de explicarla, trato de describirla, como que hago un análisis concreto, conciso, tampoco que me vaya puesto por puesto, ¿no? O sea, sino que más bien un análisis concreto, conciso y global de esa estructura administrativa de esa empresa que me ayuda a comprender cómo funciona. O sea, que a mí me quede claro, cuando yo lea su trabajo, me quede claro cómo es esa funcionalidad que tiene esta empresa. Muy bien. Y luego de ahí nos vamos a otro punto que es el análisis de competitividad. Este matriz de análisis de competencia tiene, digamos, diferentes modelos. Por ejemplo, si nosotros revisamos a este autor Porter, si revisamos a Robin, este tipo de matriz la vamos a encontrar en autores de textos de fundamentos de administración o de administración estratégica. Ahí vamos a encontrar algunos elementos o descripciones de qué son este tipo de matrices y cómo se hacen, ¿para qué se hacen? Bueno, se hacen para podernos comparar con la competencia. ¿Cuáles son mis ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de la competencia? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son las debilidades de la competencia? Digamos, es algo un tanto parecido a la matriz FODA, pero no llega a ser una matriz FODA porque la matriz FODA es aquello, ¿no? Este matriz de análisis de competencia lo que trata es de descubrir o de definir cuáles son esas competencias centrales que tiene la empresa. ¿Y qué son las competencias centrales? Bueno, eso lo van a descubrir cuando ustedes lean esos autores o esos, digamos, esos temas que les acabo de referir, ¿no? La administración financiera como tal, la administración estratégica, la dirección estratégica. Esos son conceptos asociados y me puedo encontrar algunos artículos interesantes por ahí o puedo leer a Porter, a Adams, a Robin, ¿no? Autores reconocidos en esta temática para ver qué me dice respecto de lo que puedo hacer con una matriz de análisis de competencia. Y con eso ustedes, primero, fundamentan teóricamente y, segundo, pues desarrollan ese análisis de competencia de esa empresa en la que están participando. Y luego con eso, pues, nos va a ayudar, nos va a servir para hacer una matriz FODA que espero que, siendo un concepto tan utilizado y tan referido y tan de aquello, pues no tengamos problema en comprenderlo y en hacerlo. Una matriz FODA lo que busca es, además de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pueda servir para que las empresas construyan estrategias. Una estrategia, por poner un ejemplo, lo vamos a encontrar todos en la literatura, una estrategia es aquella que dice, voy a utilizar mis fortalezas para poder aprovechar tales oportunidades. ¿Cómo puedo utilizar algunas de mis fortalezas para reducir las amenazas? Y así hacemos asociaciones donde las fortalezas generalmente van a ser como el, digamos, como la plataforma que me ayudará a aprovechar oportunidades, a reducir mis debilidades, a, digamos, a minimizar las amenazas que puede haber. Entonces, a veces no nos sirve de mucho que nosotros tengamos una matriz FODA definida, si eso no nos sirve para generar estrategias. O sea, pues si no, la matriz FODA me quedaría simplemente como una cuadrícula ahí donde definí algunas cosas que creo que son, pero más allá de eso, debemos de ser capaces de generar estrategias, que la empresa tome conciencia de ellas y pueda, digamos, seguirlas o implementar esas estrategias para poder mejorar su posición, para que pueda mejorar su posición en la matriz del análisis de competencia. Lógicamente, cuando ustedes hacen la matriz de análisis de competencia en el momento en que la empresa se encuentra, pues va a estar de cierto modo. Pero cuando nosotros hacemos una matriz FODA y desarrollamos estrategias, la expectativa es que esa matriz de competencia mejore la posición de la empresa, mejore. Claro, eso no se va a poder ver de ya, porque para eso primero hay que implementarlas, primero hay que ejecutarlas, y eso sería en un futuro. Pero simplemente, digamos, es, dice el capítulo 2, análisis situacional, en dónde se encuentra en este momento. Eso es lo que busca. Y aquí, fíjense bien, a diferencia del punto 2.1, aquí en el 2.3, mi criterio sería, bueno, creo que con la matriz de análisis de competencia y su explicación y la matriz FODA, respondo al 2.3. Por lo tanto, podría ser redundante que yo agregue un párrafo, el capítulo, al punto 2.3, porque finalmente el 2.3.1 y el 2.3.2 necesariamente me van a llevar a que lo desarrolle. Entonces, ese podría ser un ejemplo de dónde el criterio podría ser, bueno, pues ahí no escribo nada porque está explicado después. Y luego en el 2.4, pues hacer un análisis de costos de producción y venta. Y eso pasa lo mismo que en el 2.3, ¿no? ¿Qué tengo que hacer primero? Pues hacer una definición de la estructura de costos, analizar y establecer cuál es el ciclo de producción de la empresa y trabajar los indicadores de producción. Ahora, como se trata del análisis situacional de la empresa, ese análisis situacional no, no, digamos, puede quedar un poco, o un tanto cuanto descubierto, este, desprotegido, por así decir, si nosotros no creamos un marco conceptual apropiado, con las referencias bibliográficas apropiadas, como ya señalé, pero si hay más, nosotros no introducimos algunos datos duros del contexto o entorno donde está habitada la empresa. Y esos me los puedo encontrar en algunas bases de datos, por ejemplo, la del INEC, o por ejemplo, la superintendencia de compañías. Fíjense bien. Voy a regresar a la lámina anterior. Vean ahí. Cuando nosotros decimos análisis de competitividad, y luego tenemos la matriz de análisis de competencia, la matriz FODER. Bueno, muy bien. Si eso no lo hemos fortalecido con algunos datos duros que puedo obtener de la base de datos de INEC, pues a lo mejor, como decía, eso queda como un tanto descubierto, ¿no? ¿Y qué voy a encontrar ahí en la base de datos del INEC? Bueno, ahí les estoy poniendo un vínculo. Y otro enlace de interés, pues es la superintendencia de compañías. La superintendencia de compañías tiene por ahí algunos reportes, informes que pueden, digamos, consultar información que puede ser importante respecto a cuántas empresas hay del mismo tipo, de la misma rama productiva, etcétera, ¿no? Ahí lo pueden filtrar. Estas láminas, igual, ya se las enseñé directo en la web, pero yo las he pegado en la presentación por el mismo motivo que ya les expliqué antes, ¿no? Y también ahí, en este capítulo, estamos hablando, digamos, de sistemas de costeo, ¿no? De estructura de costos, de indicadores. Bueno, nuevamente regresemos a nuestras bases de datos, la Red Alic, la Dialnet, la Open Access, el Google Académico, etcétera, y busquemos información, artículos científicos, que explican con la profundidad, que amenita el caso, ¿qué es eso? Yo he entrado en la Red Alic, y le he puesto ahí sistemas de costos, ¿no? Me aparece por ahí, diseño de sistemas de costeo, fundamentos teóricos. Bueno, pues, tal vez, si yo fuera usted, yo diría, bueno, esto es de mi interés, ¿no? Es de mi interés, déjame ver qué dice por ahí, qué me puede servir, cómo me puedo enfocar de mejor manera, lo que voy a plantear. Muy bien. Generalmente, cuando ya estamos en el capítulo 2, esto también puede aparecer en el 1, pero cuando ya estamos en el capítulo 2, además de las referencias y todo eso, nos empiezan a aparecer las figuras, las tablas, las gráficas, y esas cosas. Recomendación. Miren, este es un ejemplo también de otro trabajo, ¿no? Este, resulta que en alguno de los apartaditos, en el 2.4.1 por ahí, yo quiero, tengo una tablita que encontré por ahí, que me parece que es interesante, porque es ilustrativo, ¿no? Entonces hago dos cosas al mismo tiempo. Primero, el concepto teórico, la definición teórica. García 2003 señala que el diagnóstico financiero permite identificar oportunidades de restructuración entre la serie financiera, ¿no? O sea, eso me interesa. Inmediatamente después viene mi gráfico, que es un gráfico asociado con lo que estoy escribiendo en el primer párrafo. Entonces tengo un párrafo introductorio, luego tengo la figura, y luego tengo un párrafo descriptivo o constructivo de lo que dice la figura, ¿no? Nunca dejen un, o sea, tengo el punto 2.4.3 y lo único que ponen es una figura. No, nunca hagan eso. Lo primero que les van a decir, a ver, primero, introduzcas la figura, segundo, describa la figura o explique por qué la figura la puso allí. O sea, cuidemos eso desde ahora para que luego no nos llenemos ahí de, llenemos nuestro trabajo de figuras, tablas y todo, sin ponerles explicación alguna. Cualquier figura, gráfica, tabla, etcétera, que ustedes van a agregar, necesita necesariamente un párrafo introductorio y un párrafo posterior que lo describa, lo concluya. O sea, siempre es así. Si no, entonces estamos, digamos, como dejando un poco corto ahí, ¿no? Como que tenemos la expectativa que simplemente con poner el organigrama de la empresa, con eso ya es suficiente. No, explique primero qué es organigrama y explique después qué es organigrama. Analícelo. Bueno, este es un ejemplo respecto a eso, ¿no? Y, digamos, aquí ya podemos pasar, digamos, al punto número 3, donde ya tenemos la implementación, las herramientas administrativas para la toma de decisiones en la empresa. Y aquí ya tengo, digamos, estos puntos, ¿no? Que propiamente vamos, van a depender ya en mayor medida de su capacidad intelectual, de su capacidad creativa, de la manera en que ustedes utilizan o utilicen todo lo que han abundado en las anteriores, etcétera, para hacer la implementación. Sugerencias. A ver, por ejemplo, para el 1, análisis de rentabilidad de los productos. ¿Qué recomiendo que puedan ustedes poner ahí? Bueno, ahí lo que buscamos es la identificación y medición de variables que convergen en el costo del o los productos. Sus precios de venta y como consecuencia la contribución marginal que es la rentabilidad que le da un producto. ¿Con qué lo debo de fortalecer? Con un proceso descriptivo y numérico apoyado en modelos, tablas, esquemas y gráficas. Fíjese que aquí lo que estamos hablando de la empresa y estamos hablando de la rentabilidad de sus productos. Entonces, bueno, yo voy a identificar las variables, las voy a medir, las voy a establecer, etcétera. Lo voy a hacer en forma descriptiva, ¿no? Descriptiva quiere decir que describa textualmente pero también me voy a apoyar quizás quizás en tablas, quizás en un modelo, quizás en un esquema, quizás en una gráfica. Lo que importa es que yo estoy demostrando ahí lo que ocurre en esa empresa. Claro, puedo tomar esos modelos que ya conocemos, que aprendí en la titulación. Pues si para eso los aprendí, para que sea competente hacer, ¿no? O sea, los puedo utilizar, claro, los estoy aplicando, los estoy implementando ahí. Pero ya no vamos a estar hablando aquí de referentes teóricos y conceptuales, sino que ir directamente en la aplicabilidad. Análisis de las relaciones del modelo costo, volumen, utilidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Aplicar ese modelo, costo, volumen, utilidad. Explico el modelo, aplico el modelo, defino supuestos del modelo y describo los resultados. ¿Por qué digo definir los supuestos o los supuestos o las variables? Por la siguiente razón. Si nosotros cogemos solamente los datos de la empresa, ¿no? Los datos de costos, etcétera, volumen de producción y todo eso, y lo aplicamos en este modelo, al modelo costo, volumen, utilidad, bueno, pues muy bien, eso simplemente me va a dar un resultado. Pero si en cambio yo lo que hago es que digo, ¿qué pasaría si los costos fijos fueran de tal forma o la estructura de costos la modificara? Que siguiera una estrategia de menores costos fijos y mayores costos variables o viceversa? ¿Qué pasaría con el costo modelo costo volumen utilidad? ¿Qué resultados les daría a la empresa? Por eso estamos hablando de definir los supuestos para que yo tenga posibilidades de contrastar, ¿no? ¿Cómo estaba la empresa antes según su manera de llevar y de tomar decisiones? ¿Y cómo quedaría cuando yo ya tengo modelos que me permiten medir y tomar decisiones? Una de las decisiones importantes, aparte de la decisión de la estructura de costos más fijos, más variables o la composición mezcla de costos es la fijación de precios de venta. Y lo primero que tendríamos que entender aquí es decir, oye, ¿y cuál es la política de fijación de precios? ¿Es basarse en los precios de la competencia como un punto de referencia y entonces ajusto mis costos de producción para poder ser competitivo? O es, no es así, no, yo utilizo materiales de calidad, materiales primas de calidad y yo soy el líder de la industria y por lo tanto yo fijo los precios y eso lo hago aumentándole un porcentaje a los costos o en forma inversa que da un resultado distinto o fijo el precio y sobre el precio le aplico digamos un margen que quiero ganar sobre ese precio para que la diferencia me quede en el costo ¿cómo ves esa política de fijación de precios y en qué se basa? Cuando ustedes hacieron el análisis de competencia o la matriz de competencia ahí les debe de aparecer en alguna parte la competencia en términos de la fijación de precios y de costos ahí tiene que aparecer ¿qué política se sigue o qué pasaría con las distintas políticas de fijación de precios pero ya una vez apoyados en que tenemos un modelo de costeo y un modelo de costo volumen utilidad pues ahí hay una secuencia lógica estructurada y hacer un análisis de las variaciones hacer un análisis descriptivo de las variaciones si yo uso diferentes políticas o quiero contrastarlo estoy contrastando lo que había antes y lo que hay después bueno trato de analizar esa parte noten que ustedes en el 3.1 3.2 y 3.3 no estoy hablando de subpuntos estoy hablando de contenidos que pueden tener esos puntos ¿no? y que pueden estar integrados en una sola o que pueden estar desparramados en sub-subpuntos si ustedes quieren como crean que les parece más conveniente pero al final del día mis recomendaciones es que eso es lo que debería de contener ese punto 3.3 y luego para la determinación y análisis de la utilidad puedes hacer perdón hacer algunas aplicaciones de métodos algebraicos y gráficos para ilustrar las utilidades operacionales por ejemplo uno puede ser del punto de equilibrio es un método vamos es una técnica que lleva un procedimiento algebraico pero que también puede llevar un procedimiento gráfico para hacer lo que puedo hacer las dos cosas ¿no? ese podría ser alguno ahora ¿qué pasa cuando si yo por ejemplo uso un tipo de modelo de utilidad marginal desde el enfoque economista ¿no? de los economistas o algún otro tipo de método que me parece que es apropiado para ilustrar que nosotros nuestra expectativa es que nos apoyemos en ese método que es muy sencillo pero que es muy útil sinceramente diría si el primer día que ustedes llegan a la empresa preguntan ¿ustedes determinan un punto de equilibrio? si ustedes siguen algún modelo gráfico para ver dónde se encuentra su punto de equilibrio donde lo alcanzan pues quisiera saber cómo en la medida que vamos siendo más puntuales en la pregunta nos vamos a sorprender cómo las empresas me voy dando cuenta que no lo hacen no lo hacen no lo siguen entonces bueno yo puedo dejar esa determinación ahí como la parte última vamos a decir así de mi trabajo y luego aplicar y describir el análisis de sensibilidad ¿qué es análisis de sensibilidad? bueno pues está asociado con el otro ¿qué pasa si yo me ubico en ciertos niveles de producción o aumento mis niveles de producción o sigo aumentando mis niveles de producción ¿qué es lo que pasa? sé qué pasa con mis resultados operacionales ¿qué pasa si por ejemplo en mi modelo yo pienso que podría tener mayor cantidad de productos terminados y que tenga una mayor o una menor rotación de inventarios mejor dicho o sea ¿qué pasa con eso? un análisis de sensibilidad es usar el mismo modelo pero poniéndole diferentes niveles de producción en este caso para ver a diferentes niveles de producción qué pasa con mis utilidades marginales finales y bueno como ya les había dicho al final las conclusiones y recomendaciones pero que no son lo mismo ustedes van a ver ahí en el instructivo de la universidad lo que nos dice respecto a eso las conclusiones van en una parte las recomendaciones van en otra ¿qué son las conclusiones? pues son precisamente eso son redacciones que hacemos de lo que fuimos encontrando determinando y digamos definiendo como una como una manera final de todo lo que desarrollé en los diferentes tres capítulos esas son las conclusiones concluyo conceptual y teóricamente del capítulo 1 concluyo su importancia relevancia e implicación de las empresas concluyo del capítulo 2 respecto a la posición que tiene la empresa y la manera en que estaba haciendo y ahora podría hacer las cosas concluyo el capítulo 3 sobre si le otorga ventajas o no le otorga ventajas a la empresa el modelo que le estoy proponiendo tengo mis conclusiones y luego las recomendaciones que son distintas no son conclusiones que recomiendo que se haga y las recomendaciones ya si van orientadas y directas en este caso en este caso de este tipo de trabajos a la empresa ¿qué le recomiendo que haga? que implemente un modelo que no lo implemente que llegue siga mecanismos de control o que no lo siga que utilice un modelo para definir el tamaño óptimo de inventario o que no lo utilice etcétera estas recomendaciones van a salir de lo que ustedes encuentren o los hallazgos que tengan en el desarrollo del trabajo y la intervención en la empresa y final por ahora pues final por ahora yo tengo la expectativa que nos vamos a seguir viendo ¿no? de repente por ahí pues por ahora porque seguramente que no va a ser suficiente y que vamos a necesitar de más de más asistencia y bueno vendrá el trabajo de los tutores de los asesores del trabajo de fin de titulación que también serán un apoyo fundamental y definitivamente que esperaría yo que en una fase más avanzada del trabajo cuando ya llegamos quizás por ahí al capítulo 3 ahí podamos diseñar algunas herramientas puntuales sobre esos modelos que están allí compromiso de ustedes pues estudiarlos revisarlos retomarlos porque lo vieron cuando estuvieron en la titulación ¿no? compromiso de ustedes de revisarlo compromiso por ahora de mi parte sin que me sepa silar si me invitan o no pero es ¿cómo lo implemento? ¿cómo lo aplico? bueno los tutores van a apoyar ahí de esa parte pero digamos en términos generales igual podemos hacer alguna alguna explicación general para ustedes para que tengan en principio tengan una pauta que seguir ¿no? y luego ya después con sus tutores pues entonces fortalezcan ahí su su interpretación o su comprensión hacia dónde queremos llegar simplemente quiero rematar diciendo que pues esto sigamos la parte como dije al inicio el cuerpo del trabajo ¿no? los capítulos y las conclusiones y recomendaciones las otras partes digamos la forma de la estructura completa del trabajo pues revisar el instructivo y no olvidarse de aquellos aspectos formales que les indiqué el instructivo de cómo debe de ir utilizar las normas APA para citar y para las referencias y recordar siempre ustedes no lo van a hacer pero ustedes recuerden que hay un sistema al que se va a someter su trabajo y ese sistema lo que hace es que ¿vieron esos ejemplos que les puse de que Ross, Westerfield y Jordan 2008? verán que ese sistema está diseñado para leer ese tipo de citas o sea el sistema identifica en un párrafo si hay una cita o no lo es lo primero que hace entonces ve que hay un párrafo que no hay una cita y lo que hace segundo es que toma fragmentos de ese párrafo y lo hipoteca con qué tanto puede encontrar en la web que tenga ciertos niveles de similitud con lo que tú has puesto ahí entonces si lo encuentra en la web y lo está en tu párrafo pero está citado dice bueno está en la web y está citado ¿no? no hay problema no sabes que está en la web y no tiene cita si hay problema tengan siempre mantengan siempre eso presente ¿no? y ya como digamos como una apreciación personal decirles siempre es más valioso es más valioso los párrafos cortos o medianos o que ustedes puedan escribir de su propia intelecto apoyados en las referencias bibliográficas a que cojan montones de párrafos por todas partes y los peguen ahí y llenen un trabajo páginas y páginas y páginas y eso no tiene ningún sentido ¿no? entonces los invito a que reflexionen en eso y pues estoy a sus órdenes creo que hemos agotado nuestro tiempo entonces vamos a dar por terminada esta es la sesión de este día les agradezco por su paciencia por su tiempo y bueno pues los invito a trabajar con AINCO y eso necesitamos digamos primero estar convencidos de que somos capaces de hacer las cosas si estamos convencidos de eso lo vamos a lograr ¿no? entonces los invito a no sentirse inquietos sino más bien siéntanse seguros de que los vamos a acompañar adecuadamente para que todos salgamos exitosos de este programa que pasen buenas noches ¿no?